El Gobierno Nacional y el GAT Municipal de Catamayo, trabajando juntos. Obras emblemáticas. Moderno edificio del registro civil en Catamayo. Tu identidad, nuestro compromiso. Esta infraestructura construida en terreno donado por el GAT Municipal de Catamayo ofrecerá a los usuarios instalaciones amplias, modernas y cómodas. Inversionistas. Gobierno Municipal de Catamayo y Ministerio del Interior. Inversión total, 290 mil dólares. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para Marcos Salinas por el gran trabajo que ha realizado apoyándonos. Estamos inaugurando una hermosura de registro civil, pero el Ministerio de Telecomunicaciones ni el registro civil tienen competencias, por ejemplo, para hacer este asfaltado, para hacer estos bordillos. Entonces, sería imposible, el terreno mismo, sería imposible para nosotros ofrecer una obra global, conjunta, bonita, con todos los alrededores, si no tuviéramos el apoyo de las autoridades locales. Y aquí, afortunadamente, hemos tenido un gran, gran apoyo. No hubiera sido posible hacer esta belleza de edificio para el registro civil si no hubiéramos contado con el apoyo local. Construcción de la Unidad de Policía Comunitaria en la Parroquia San José. Con la iniciativa que este cantón sea un lugar seguro y de paz, en el que sus ciudadanos y ciudadanas puedan dejar atrás el estigma social de la inseguridad, el GAT Municipal de Catamayo donó un terreno en la Parroquia San José valorado en 20 mil dólares para la construcción de la Unidad de Policía Comunitaria. Inversionistas. GAT Municipal de Catamayo y Ministerio del Interior. Inversión total, 297 mil 600 dólares. Edificio de Justicia. Esta edificación responde al nuevo modelo de gestión que implementa la Judicatura en todo el país. Esta enorme infraestructura, levantada en pocos meses, alegra a todos los catamayenses y es un gran paso al cambio en la administración de justicia con casa propia. Inversionistas. Gobierno Municipal de Catamayo y Consejo de la Judicatura. Inversión total, 2 millones 23 mil 366 dólares. Construcción del Hospital Tipo C para Catamayo en el sector Trapichillo. El cuidado de la salud constituye un eje estratégico del desarrollo en el país y el logro del buen vivir. La Municipalidad donó un terreno valorado en 104 mil 224,99 dólares para la construcción del Hospital Tipo C, mismo que prestará sus servicios en el área de ginecología, atención de partos, pediatría, odontología, rehabilitación, imaginología, emergencia, consulta externa, general y especializada, farmacia y laboratorio. Inversionistas. Gobierno Municipal de Catamayo y Ministerio de Salud Pública. Inversión, 5 millones 547 mil 298,99 dólares. Construcción del Centro Emblemático del Buen Vivir en la Parroquia San José. El objetivo del Gobierno Nacional con la creación de los C y BB es lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades de los niños y niñas atendidos. Sensibilizar a las familias sobre su rol protagónico en el desarrollo infantil integral de sus hijos e hijas. Promover procesos de participación, coordinación y gestión local para la concretación de los derechos de las niñas y niños. Por ello, el GAT Municipal de Catamayo realizó la donación de un terreno valorado en 20 mil dólares para su construcción. Inversionistas. Gobierno Municipal de Catamayo y Míes. Inversión total, 305 mil dólares. Es una hermosa infraestructura física. Nuestra coordinadora del Míes de acá en la zona, la compañera Patricia Caro, me hacía notar. Y si ustedes se dan la vuelta y miran, esa pequeña edificación que tienen al lado del C y BB, eso era nuestro centro infantil antes. Y aquí en este espacio está tan gráficamente representado el antes y el después. Pues vean ustedes, es una infraestructura pequeñita, modesta y hoy tenemos una infraestructura de la más alta calidad. De estos centros infantiles se están construyendo mil centros infantiles en el país. Y señor alcalde, si usted se queda en el cargo, esperemos. Y si nos da otro terreno, tenemos otro centro infantil destinado para Catamayo, que les anuncio el día de hoy. Así que espero que Catamayo contribuya con el terreno y nosotros construiremos el nuevo centro infantil para los niños y niñas de Catamayo. Construcción de la unidad del milenio en la parroquia El Tambo Gracias a la oportuna gestión del arquitecto Marco Salinas, Catamayo ya cuenta con la unidad del milenio en la parroquia El Tambo. Esta construcción es un referente de la nueva educación pública en el país. El objetivo de su implementación es brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso a la educación y su cobertura en zonas de influencia. Además, será un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales. Inversionistas, Gobierno Municipal de Catamayo e ICO Inversión total, 3 millones 36 mil dólares. Remodelación del aeropuerto Ciudad de Catamayo Cerca de 60 años tenían las instalaciones del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, ahora denominado por la ciudadanía Ciudad de Catamayo. Este proyecto es importante para el cantón por el movimiento turístico y comercial que se genera al poseer un aeropuerto de primer orden para la provincia y la región. Inversionista, Gobierno Nacional. Inversión total, 18 millones de dólares. CNT brinda mejor servicio a los catamayenses. En vista a la necesidad de fortalecer las comunicaciones, el GAT Municipal de Catamayo, por intermedio de su autoridad, gestionó para que los catamayenses podamos contar con un mejor servicio de comunicación, óptimo y rápido. Luego de un largo periodo de remodelación, el edificio de la CNT del Cantón cuenta con nuevas y modernas oficinas. Actualmente brinda a la comunidad ofertas y servicios de telefonía fija local, regional e internacional y acceso a Internet. El monto total de inversión entre el Gobierno Nacional y el GAT Municipal de Catamayo es de 43 millones 999 mil 740 dólares. Un cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este bellísimo cantón Catamayo en la provincia de Loja. Quiero enviar un cordial saludo a mi querido amigo el alcalde Marcos Salinas, con quien hemos hecho muchísimo trabajo en equipo. Hemos hecho cuatro infocentros que están siendo utilizados por todos ustedes. Por todos los ciudadanos y ciudadanas y en este momento tenemos 1.665 personas que han sido atendidas en estos cuatro infocentros. Además quiero hacer notar las 82 instituciones educativas que gracias al apoyo incondicional de nuestro querido alcalde pudimos implementar rápidamente como Gobierno de la Revolución Ciudadana. En estas 82 instituciones educativas en este momento se encuentran 13.000 estudiantes. Muchos de ustedes probablemente sean padres o madres de estos estudiantes que ahora cuentan con modernos laboratorios en instituciones públicas. No tienen nada que envidiarle a las instituciones privadas. Este trabajo en equipo, este trabajo en conjunto es el que hemos logrado con el Gobierno cuando logramos tener esta sinergia, cuando logramos tener un equipo completo y consolidado. Por último quiero felicitar a Catamayo por la flamante inauguración del registro civil, registro civil la entidad adscrita al Mintel, que el jueves 13 de febrero pasado tuvo su inauguración. Un bellísimo edificio, unas modernísimas instalaciones con los mejores servicios. Pero no para Quito, no para Guayaquil, para el Cantón Catamayo, para todos ustedes ciudadanos y ciudadanas. Les invito a reflexionar sobre este trabajo en equipo, este trabajo que siempre lo hemos hecho muy rápido y muy bien con la ayuda de un equipo de trabajo. Con la ayuda del esfuerzo de todos nosotros que no trabajamos aisladamente, que trabajamos gobierno, gobierno nacional, gobierno seccional. Con el apoyo de todos es posible hacer este cambio y esta revolución ciudadana. Muchísimas gracias ciudadanos y ciudadanas y les deseo el mejor de los éxitos y sigamos adelante, que esta revolución no la para nada ni nadie. Primero recorrimos el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez de Catamayo, que también está quedando espectacular. Ya solo falta el galpón de la motobomba nueva, que es una motobomba último modelo, también extraordinaria. Ahí está la motobomba, ¿no? Son norteamericanas, miren eso. Parecen esas películas de ciencia ficción, ¿no? Y el aeropuerto, muy bello. O sea, se ha hecho un gran trabajo, la torre control, con estas láminas de aluminio que mimetizan el entorno. A mí me gustan mucho, me gustan mucho esas láminas porque dan una sensación de modernidad, ¿no? Y tienen la fachada del aeropuerto, ya la pista y todo eso se había arreglado, faltaba ver el terminal. ¿Tienen una nueva toma el terminal? Gracias, la cerca es bastante interesante, pero creo que interesa un poquito más el terminal. Ya ahí, esa es la parte de afuera, ¿no? Entonces faltan pequeños detalles, pero realmente un terminal, por fin, un terminal como el que Loja se merece. Felicitaciones. Está muy bonito. Ahí está la parte que da hacia la pista. Luego, lo que pasa es que el alcalde me recibe, ¿no? Y de aquí para acá me lleva a visitar todas las obras. Si nos dedicamos a visitar todas las obras, no salimos nunca. Porque créanme que en cada rincón la cantidad de obras que tiene la Revolución Ciudadana. Luego, entonces, fuimos a visitar el Centro Infantil del Buen Vivir, que se inauguraba durante la tarde. Esos centros de desarrollo infantil que nos llenan de esperanza. Este era el gran vacío que teníamos. Habíamos puesto mucho énfasis en educación básica, bachillerato, universidad. Pero lo más importante, lo que determina, condiciona la vida de una persona, su desarrollo entre los cero y tres años, sobre todo, prácticamente no estaba atendido. O atendido de la forma más improvisada. Las guarderías o los centros manejados por madres comunitarias, que dicen que iban a ayudar a sus hijos. Sus hijos ya estaban hasta casados y siguieron ayudando, entre comillas, pero sin orientación profesional, de parvularias, etcétera, en casas de caña, donde ahí mismo se cocinaba. Yo no sé cómo no sucedieron más tragedias. Esos son los nuevos centros de desarrollo infantil. Esto nuevamente, es nuestro petróleo, nuestra minería, para el desarrollo de nuestros niños, para que crezcan sanos, sin destruir nutrición, con buena motricidad, con buen desarrollo intelectual, con buen desarrollo físico. Hay gente que quiere que condenemos a nuestros hijos, para que los gringos sigan contaminando. Pero, búsquense otro presidente para esas payasadas, compañeros. Yo utilizaré hasta el último recurso que podamos obtener de nuestro petróleo y de nuestras minas, para el bienestar de nuestra gente y, sobre todo, de nuestros niños. Luego fuimos a visitar el registro civil de Catamayo. Para eso sirven esas visitas de sorpresa. Si decía que lo iba a visitar, seguramente estaba funcionando. Pero no está funcionando. Me dicen que está parado como 4 o 5 meses, leguleyadas, que el contrato complementario, creo que faltan 30 mil dólares. Está todo, casi todo. Falta una tapa por ahí, poner una baldosa. Pero así es la negligencia. Ya nos reunimos con el registro civil y pusimos las cosas en orden, ¿no? Que tienen que lo más pronto posible ya poner en funcionamiento ese centro. Y visitamos otra obra espectacular. Claro, el centro de salud tipo C de Catamayo. Todos en Catamayo, solo en Catamayo, porque ahí llega el avión, ¿no? Y me agarra siempre el alcalde, ¿no? Otro querido alcalde de Catamayo, Marcos Salinas. Pero en todo caso, arquitecto, ¿eh? Entonces sabe de planificación, de urbanismo, etc. Esto cualquier gobierno, somos giles. Dicen que la propaganda del gobierno. Si fuéramos buenos para la propaganda, sí somos buenos para la propaganda, pero en algunas cosas somos ingenuos. Bueno, llamaríamos esto hospital básico, porque esto cualquier gobierno, si lo hacía, era un hospital básico. Tiene cuatro camas de hospitalización, tiene dos salas de parto, tiene imaginología, tiene fisiatría, tiene residencia para médicos. Este es más grande probablemente que el hospital de Zumba, pero le llamamos subcentro, subcentro tipo C, de los más completos. Ya creo que un par de meses estará listo, pero realmente son subcentros espectaculares también. ¡Gracias!